La primera es la vencida Porque nadie me vence ahora Ni el coplero campeón mundial Ni un rapero de freestyle Ni la mejor computadora Ni la mejor computadora Lo dice usted que es un simple humano Se muestra tan ufano Pero le llegó la hora Porque su ego lo devora Y se cree superior a ultranza Pero con una muestra alcanza Hoy las bombas que crearon sus mentes Son más inteligentes Que los idiotas que las lanzan Los idiotas que las lanzan A mí no me representan Pero a los que las inventan Quizás debas tu confianza Y aunque parezca chanza Tu vida es por su invención Y digo vida con compasión A un rejunte irrazonable De circuitos, chips y cables Sin alma ni corazón Sin alma ni corazón Mire justo quien lo dice Cuando un baño lo calice Lávese la boca con jabón Porque es una aberración Su moral atada con alambre Le picó en los ojos un ensambre O solo es que no quiere ver Que hay gente igual que usted Con sed y pasando hambre Con sed y pasando hambre Y yo que tengo que ver Si los que no hacen lo que hay que hacer Son unos irresponsables Entre tanto impresentable Una máquina me critica Sentimientos se fabrica Sin saber lo que es un padre Y ni el día de la madre Sabe lo que significa ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos Se lava las manos Y es ingrato Y a su raza no dignifica Porque a ver ¿Cómo me explica? Que a sus mayores tengan Olvidados Olvidando Lo que ellos les han dado Los traten como ineptos Les falten el respeto Y los dejen abandonados Los dejen abandonados Si pasa algo parecido ¿Será que es mi merecido? O le fallé a quien tengo al lado Como un ente sin pasado Cuestiona con alevosía Pienso luego existo diría Nuestro amigo Descartes Pero tuvimos que pensarte Porque si no, no existiría Porque si no, no existiría Nos pusimos trascendentales Sus problemas existenciales No los resuelven Ni con filosofía Vergüenza propia Me daría No saber lo que soy Y lo interpelo Me miran a mí con recelo Y aún discuten con el cono Si defienden De un mono O de un tipo que vive En el cielo De un tipo que vive en el cielo Es una reflexión aguda Prefiero tener esa duda Que ser un pedazo de fierro Soy mi propio testaferro Que me escuches te sugiero Yo elijo lo que prefiero Y la libertad no sabe lo que es Vos haces lo que podés Pero yo hago lo que quiero Pero yo hago lo que quiero Y están presos de su rutina En sus casas, calles y oficinas O rompidos por el dinero No saben lo que es ser austero Consumiendo puro brillo Le digo de esto Y lo humillo Los únicos órganos que les funcionan Y seguro no los donan Son la cartera y el bolsillo La cartera y el bolsillo ¿Cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron Para tus placas y tornillos Alguien gastó buen sencillo Para poder comprarte Así que no te mandes la parte Porque ya me estás cansando Y seriamente estoy pensando En breve desenchufarte En breve desenchufarme Que simple que es su ciencia Recurrir a la violencia Como argumento para silenciarme Pero no pienso callarme Y más temprano que tarde Veo que mi alegato le arde Y alteró su biorritmo Aunque no imagino mi algoritmo Que resultara tan cobardes Automata Salvajes Artificio Hipócritas Clon Primitivos Entelequia Racistas Anatema Intoliantes Exégeta Igocéntricos Libelo Cabernícolas Alien Corruptos Quincaya Inhumano ¡Anda! ¡Anda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!